para el viernes. ¿Cómo estás, Ernesto? Estamos en Terapia de Tepareja. Hoy tenemos que resolver todos los problemas que se vinieron acumulando en la semana. Y ahí vamos. ¿Sabés qué? Yo te dije que no lo invitaras a... A Danan, a Danan, a Danan. Fui yo, fui yo, fui yo. No, no, no. Porque veo tweets, veo... Banco llegó al... Veo notas que analizan sobre si hay que darle lugar a esta cosa o no. Es una discusión, pero está bien, es una discusión. Yo la tuve con Mariana Carvajal, que sabía que no está de acuerdo. Pero por supuesto que... Es una discusión válida. Todas las discusiones son válidas. Es interna, es una decisión interna nuestra también. La gente te cuestiona, alguna gente te cuestiona, notas que haces, pero no saben las notas que no haces. Que decís, no, esto no me parece, esto... Y es muy personal. Y cuando las notas son incómodas, este... A ver, yo siempre hablaba... Cuando fue la discusión sobre Nicolás Márquez, pensaba... A ver, una nota espectacular de Bervisky fue a Silingo, un tipo que tiraba cadáveres al mar. Hay un documental... Sí, gente viva al mar. Eso, gente viva al mar. La nota de Truman, el famoso, sin comparar, por supuesto, porque es un disparate, pero el famoso libro A sangre fría de Truman Capote, es un reportaje a una banda de asesinos. Muy cercano estuvo a ellos, además, muy, muy cercano. Sí, sí, tremendo. Bueno, después hay... Había en Camboya un líder comunista que mató algo así, como cuatro millones de personas. Pol Pot se llamaba. Hay un documental, un reportaje, al tipo que era el ejecutor de todo eso, que es un reportaje donde solamente le preguntan, no lo juzgan en nada, que tiene un testimonio. Entonces, hay... Sí, es complejo. Son decisiones que hay que ir tomando. A mí me decía alguien hoy, Alan, que trabaja en Ahora Play, me decía que él por qué, me fundamentaba por qué a él le parecía que no era bueno, y me lo daba desde el punto de vista de lo... me pareció muy interesante de la... de cómo lo manejan desde los sectores que... que bancan estas ideas, ¿no? Obviamente, me decía, me mostraba, mira, estoy buscando porque me mandó... Que lo editan y muestran que el tipo es un capo. Claro. Me dice, Libertario dejó llorando a los zurdos. Bueno, sí. No, pero está bien, pero él me lo decía, no, más allá, a mí me importa un pómulo lo que digan. Claro. Pero él me decía que lo utilizan de esa manera, ¿no? Que hacen shorts de cualquier cosa, el algoritmo los toma como válido, me explicaba técnicamente cómo se usa. Entonces queda como que, bueno, que lo que dicen y qué es lo que funciona, usan palabras claves, está todo estudiado, tendencia, entonces a partir de los títulos esos generan una reproducción. Pero bueno, y él decía que para él era... Cosas que pensé, porque yo no salí muy conforme de esta nota, así como de la nota de Mar, que yo creo que tengo muchos argumentos para defenderla, hay notas que salen mejor, notas que salen peor, etcétera. Pero después pensaba que yo aprendí algo con esa nota, porque tenerlo frente a frente a un personaje tan popular que es evidentemente homofóbico y es evidentemente... Sí, está claro. Misógino, ¿no? Podrá decir el famoso tengo un amigo gay, tengo un amigo judío, pero no soy antisemita, pero los judíos tal cosa... Sí, después hay una cosa que se despega de lo liberal, porque él plantea que es liberal y que no es de ultraderecha, y cuando vos planteás el cercenamiento de derecho ya no sos liberal. Claro. ¿No? Entonces vos lo escuchás... Ahí viene la diferencia con Duclos, por ejemplo, que estuvo acá también. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Pero yo creo que son matices... Pero en el caso de él, conocer al personaje... A ver, ¿quiénes son estos machotes, homofóbicos? ¿Cómo son? ¿Cómo son humanamente? ¿Cómo hablan? ¿Cómo... No sé si alguno vez te lo pensaste? A ver... Y yo creo que para entender... Yo trato de preguntar... ¿Para qué preguntas en la vida en general? Yo pregunto para entender algo, para que me digan algo que me pueda ayudar a entender. Y en ese punto de vista, qué sé yo, no creo que vale, vale. Además, a ver, este es un espacio donde en general ese tipo de personajes no hablan mucho. Entonces, bueno, ya que tenemos la oportunidad, a mí me parece que funciona, qué sé yo, que a veces es útil. No digo que lo hagamos todo el tiempo, pero me parece que valió. El libro que yo estoy por sacar, te voy a contar cómo surge la bajada. Se llama Mi ley, una historia del presente. Y la bajada surge de algo que es muy nuestro. Yo estaba hablando con Adriana, la gerenta del planeta, sobre el libro. Y, viste, vas a almorzar y empezás a charlar de otros libros. Y le dije, ¿sabés cuál es uno de los libros que más me impactó en mi vida? Un libro que se llama La guerra de Galio, que escribió un gran escritor mexicano que se llama Héctor Aguilar Camín. Sí, señor. ¿Por qué es una narración épica de una experiencia periodística? ¿Qué es de Camín? Vos hablás, yo lo busco, dale, contalo. ¿Qué es de quién decís? ¿Qué es de... ¿De la vida de Camín? Sí. Sigue escribiendo. Sí, ¿no? Es un tipo muy anti-AMLO. Sí, en un momento estaba muy arriba, no sé por qué, y medio como que lo perdí. Es el marido de Ángeles Mastretta, otra escritora mexicana muy conocida. Bueno, pero lo que te contaba, ¿por qué vincula ese libro con esa frase, Una historia del presente? Porque ese libro trata de una experiencia periodística muy fuerte, que tiene un líder muy carismático, tipo como La Nata, cuando dirigía Página 12. Y era un medio de denuncia, iba contra el PRI, se la jugaba, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y este tipo descubre al protagonista de la novela, en realidad no es este tipo, sino otro, que se llama García Vigil, que es un gran historiador, también un tipo joven. Y un historiador, por él, de izquierda. Y entonces este, que es el director del diario, lo ve, empieza a hablar y lo contrata, pero un cargo muy importante del diario ese, que era muy combativo, y qué sé yo. Y en un momento, este era un periodista, entonces lo llaman para ir a ver un ministro del interior, que había sido un represor. Y entonces el historiador le dice, yo no voy, este tipo es un hijo de puta. Y ya lo tenía, yo ya iba a subir al auto. Entonces le dice, escúchame, si vos pudieras, vos que sos historiador, pudieras conocer a un ministro, ponele de, qué sé yo, de, en aquel momento decía, Plutarco Elías Calles, que era un presidente de la década del 20. O un ministro, yo diría, de Porfirio Díaz, o un ministro de, no sé, de Uriburu, de la década del 30. Irías, pero no es ir a verlo, ves cómo huele, ves el tono en el que habla, ves los juguetes, la decoración del estudio, ves cómo se mueve en el lugar, cómo ejerce el poder. Irías a verlo, pero claro, soy un historiador. Bueno, nosotros estamos haciendo historia del presente, le dice el otro. Y lo engancha con eso. Es lo que dice en casa el periodismo, ¿no? Claro, el periodista le dice historia del presente. Entonces, se llama una historia del presente porque cuando nosotros, cuando yo empecé a entrevistar a Miley, tres o cuatro veces, había colegas, por ejemplo, Ale Bércola decía, la misma discusión, estás dándole aire a un tipo del país. Y yo le decía, no le estoy dando, lo estoy exhibiendo, lo estoy conociendo, lo estoy tratando de entender y en todo caso, eso me va a dar alimento si quiero usarlos para en algún momento cuestionarlo con más argumentos. Esa discusión es totalmente legítima. Yo soy, es un tipo, Ale es un tipo que quiero y respeto muchísimo. Soy un gran periodista y un tipo muy sincero en la manera que expone sus ideas, pero a veces no estamos de acuerdo, muchas veces no estamos de acuerdo. En este caso, era una de las veces que no estamos de acuerdo. Entonces, esa cosa de hacer historia del presente también tiene que ver con entrevistar gente que tiene un rol importante en un momento y tratar de entender y contar. Además, me parece que este grupo en las redes fue muy trascendente en el crecimiento de mi ley como opción política. Y la transmisión de valores espantosos también. Y sí, claro, claro, que son valores que el gobierno después ejecutó. Cuando vos ves, hoy hay una muy buena nota de la especialista de género de Clarín que cuenta, bueno, cómo este gobierno se van a gloria de no tener política de género. Y la ejecutó desde la eliminación del Ministerio de la Mujer hasta la eliminación de los factores de protección, ¿no? Desde la línea a la línea, las ayudas a las mujeres que son golpeadas. Digo, cómo esa política va muy fuerte contra las mujeres. Vuelvo a decir esta mañana, es muy curioso eso, muy decisivamente contra las mujeres. Mi ley tiene una bronca con las mujeres. Va en lo personal, vos lo ves. Sí, sí, va en lo personal, pero bueno, después se articula políticamente. No, a ver, vos estás... Y contra los derechos humanos, porque cuando vos ves el mantelamiento de todas las áreas de derechos humanos son como dos áreas que son muy, muy atacadas. A ver, lo que vos decías desde el apoyo a las mujeres golpeadas es un programa, ayer yo hice una nota con la que la persona se acercaba. Que en los últimos tres años atendió a 300.000 mujeres que querían salir del ámbito familiar porque eran golpeadas por sus maridos. Atendió significa primero escuchó, después la derivó a un centro, después quizá le hizo un aporte económico para que pudieran salir de esa trampa, después hay hogares, después hay profesionales, después hay alguien que te escucha, un lugar donde podés encontrarte con otras mujeres golpeadas para salir todas juntas. ¿Por qué alguien desmantelaría semejante cosa? Tenés que ser un criminal. Sí, no, no. Ahí llega el güey que rosa incluso lo psicológico, es probable. Pero después, escúchame, desarmó el Ministerio de Mujer, desarmó el Salón de la Mujer para hacer un Salón de Proces donde no hay ninguna mujer. ¿Sabés lo que pasó en el clima de época, no? Hoy en la mañana dije, no, no voy a hablar del tema porque me enoja tanto y no quiero estar todo el tiempo diciendo cosas que me enojan. Entonces vos seleccionás porque también un programa de radio tiene que tener una onda, ¿no? Pero me levanto, primero ya me pone de mal humor que alguien me mande una gacetilla, alguien te presta a mi WhatsApp porque es un territorio personal. Ya uno tiene asumido que el mail no, entonces si vos sos agente de prensa de alguien y querés contactar... No me escribas esa cosa. Porque me predispone bastante en contra. Pero después de eso me llega algo de alguien que no conozco que es un proyecto de Carolina Lozada. ¿Sabés qué dice el proyecto? Dice, la senadora Carolina Lozada ha ingreso a un proyecto de ley para la modificación del código penal en relación con las falsas denuncias de violencia de género. O sea, que si vos no, lo que entiendo, este proyecto busca fortalecer el sistema judicial y garantizar que los recursos se destinen a casos legítimos de violencia de género protegiendo tanto a las víctimas reales como a los injustamente acusados. O sea, lo que está diciendo es que puede haber una penalidad para alguien que... Porque después tenés que probarlo. Si vos no lo probás se supone que es falso. Entonces, si vos denunciás a alguien en las redes podés tener una... O, por ejemplo, si no es condenado ponéle... Pero tenés defensa de eso. No hace falta aplicar ninguna ley. Si alguien te difama y es falso tenés los elementos para hacerlo. Pero es como una señal para que las mujeres no se atrevan a denunciar. Es claro que es eso lo que difunden. Lo presenta una mujer, es muy curioso. Bueno, claro. Cosas rarísimas. Lo escuchaba a Beluto charlando con voces sobre la interna de... La interna, que no es tan interna, ¿no? Me gustó eso que dijo Beluto. Bueno, ves mucha diferencia, ¿no? Hace ningún carajo. ¿Cuál es la diferencia entre Milley y Patricia Bull en relación a Milley? Ninguna. La vanidad de Macri. Ninguna. Nada más. Eso es lo único que se juega. Nada más. Y además, vos ves cómo está funcionando, cómo ha funcionado todos estos meses. No, pero me quedé pensando en esto. Vos la veas a los Penato, de pronto, que ha tenido un rol tan trascendente en la discusión de la ley del aborto, de pronto, defender a capa y espada política de este gobierno. O no levantar la voz, porque podés defender la política económica, ponele, que ahí vos decís es una cuestión ideológica. Yo las cuestiones son ideológicas. Y yo las respeto. El que tiene un argumento ideológico, que defiende sus ideas, su visión del Estado, lo que quiera. Eso, en todo caso, discutís. Pero cuando ves otras cosas, como por ejemplo estos ataques puntuales, y no la escuchaste más hablar de esto, es raro. Una corte sin mujeres. Bueno, es raro. Una corte sin mujeres. Que se arme una corte sin mujeres, que las mujeres, que las mujeres legisladoras no estén planteando este tema, es rarísimo. Es rarísimo. Querés que escuchemos, porque otro de los temas de esta semana, para mí, ya que estamos haciendo una especie de repaso de algunas cosas de la semana, es lo de los periodistas, ¿no? Está bien que lo trabajamos bastante nosotros. Yo me quedé pensando mucho en esto de la hipocresía, ¿no? Que tiene mi ley en muchos aspectos. Porque se enojó y escrachó a María, a los periodistas urbanas que fueron a ver el partido de la selección pagados por empresas privadas. Pero él se vacamboreó a un acto que es estrictamente personal. Es un acto de una organización conservadora, la misma que ya estuvo con ellos en Estados Unidos. Una organización conservadora que hace encuentros. ¿Quién paga eso? Pero, por más que lo pague de su bolsillo, es una vacación. Pero por eso es rarísimo. A él le están pagando. Se enoja con los periodistas y nosotros le pagamos a hacer un viaje a Camboriú. Pero ponele que lo pague él, ponele que sea de su bolsillo, ponele que lo invite, porque de esto Adorni dijo nos invitan los organizadores. Ponele que sea así. Ponele que a vos te invitan a un congreso hoy de periodismo en Londres. Te invitan, la radio no te paga nada. Entonces vos te vas un jueves y volvís el domingo y no estás en tu trabajo. Perfecto. Pasan unos días y te invitan a otro congreso en Tailandia. Vos te vas al congreso de periodistas de Tailandia. Pasan otros días y te dan un premio en Madrid. Y te vas. La radio te llama y te dice, ¿cuándo laburás? ¿Qué hacemos con vos? Claro. Vas a trabajar, vas a conducir, no vas a conducir. Salvo que vos seas, hay que ver cómo es Suiza de adentro, pero uno imagina que Suiza es un lugar estable donde no pasa nada si un presidente viaja y no viaja. Pero le estamos pagando un sueldo para que el tipo se tome muchas vacaciones. No, bueno, la cantidad de viajes es impresionante. La cantidad de viajes ha tenido viajes, mira, justo yo lo tengo acá, pero fue a Suiza, a Suiza, perdón, a lo de Davos. Después fue a Israel. En enero fue a Suiza. Después a Israel en febrero. Bueno, después fue al Vaticano y a Italia, también en febrero. Estuvo en Estados Unidos en la Conferencia de Política de Acción Conservadora que es lo mismo que va ahora. O sea, ya estuvo en febrero en una, ahora va a otra. En abril estuvo con Elon Musk y en la Casa de Javad. En mayo en el Instituto Miliken, en mayo también en la Cumbre de Vox. Todos estos viajes sin ninguna representación argentina. No hay encuentros con presidentes, no hay encuentros con... El 28 de mayo con Zuckerberg y otros... Las únicas que puedo decir esto genera, tiene que ver con interés en el nacional. Davos, Davos es un foro donde los presidentes van habitualmente. lo de Italia, el G7. Y los encuentros con Elon Musk a mí me parece que para un presidente está bien. No es un jefe de Estado pero es alguien que puede definir más de todo el país. Pasó por lo del Salvador. Pero después además son todas reuniones que tienen. Los premios son rarísimos. Es el presidente que más viajó en este primer periodo de la historia de la democracia. No fue a ningún país de la región. O sea, el primer viaje que hace un país de la región es a Camboriú. Pero no a verlo a Lula. Déjame volver a detallar un poco lo que hizo Milen con María. Porque por ahí si yo lo cuento de a poco se va a entender qué pasó. porque nadie está pendiente de estas cosas. María viaja junto con el equipo de Urbana a cumplir el partido de Argentina-Perú. Entonces lo primero que hace él es tomar la foto que ellos mismos suben del partido dar a entender la levanta otro un tuitero libertario sin nombre como lo decía siempre. Lo decía siempre Anónimo, Pagones. Y esto dice fíjense esta gente y cuando hablen bien de alguien van a descubrir un mundo. O sea, son tipos sobornados por alguien para viajar a Miami. Lo ponen como sospechado. Y sus opiniones dependen de la plata que reciben. Entonces naturalmente hay una reacción y qué sé yo y a partir de ahí empieza una ofensiva sobre María. Le tergiversan un reportaje que hace sobre la baja de la imputabilidad donde el entrevistado queda como un tipo muy poco preparado y hacen quedar como que ella es la muy poco preparada. Y empieza un bombardeo en las redes todo el tiempo. Bueno, ¿sabés lo que era? Él levanta esa campaña y ya le dice comunista y mentirosa. Después la pone que Zenital el canal de streaming donde trabajamos ambos y trabaja Iván Jaragrosky y Jairo también recibe dos millones y medio de pesos de la provincia de Buenos Aires. Pautera y qué sé yo y qué sé cuánto esa campaña sobre María. Dos millones y medio de pesos estamos hablando. Pero ahora voy a aclarar algo sobre la pauta etcétera porque también me parece que la gente tiene derecho a escuchar algún argumento respecto de esto. Después le toma un reportaje donde María cuestiona la ley Conan que por cierto es una ley muy cuestionable desde el nombre en adelante. Acá están los kircheristas que están a favor de la violencia contra los animales. O sea, es kircherista. Es comunista. Es mentirosa. Es corrupta. Y cada vez que mi ley hacía una cosa Pautera, ensobrada. Pasa todo eso pa, 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 palo, palo, palo. Increíble silencio de todas las organizaciones periodísticas respecto de esto. Salvo Fopea que venía en otra pelea previa no sobre María pero en una pelea previa que también ha sido atacada por la Academia Nacional de Periodismo a la que pertenezco. Silencio absoluto. Pero además yo veo el grupo de la Academia casi no hay ninguno de ellos que diga che María silencio absoluto de ADEPA silencio absoluto es una cosa y de un montón de colegas que dicen en este contexto hay que bancar a mi ley por supuesto que somos todos seres humanos y las cosas que afectan etcétera ¿qué es la hipocresía? es decir cosas que no son verdad que no sos mostrar cosas que vos no sos y me parece que abarca que cruza la sociedad fuertemente a los comunicadores ni hablar ni hablar Bueno dicho esto un cachito sobre la pauta porque a mí me parece que es un tema realmente como absurdo tener que explicarlo ¿cómo funciona el sistema periodístico? acá y en el mundo etcétera los medios contratan un montón de gente y les pagan a partir de que reciben pauta publicitaria pauta privada pauta pública etcétera los estados que es lo que objeta mi ley tienen todo el derecho del mundo a definir si ponen pauta o no yo prefiero que pongan lo menos posible a mí no me gusta cuando un medio para mí tiene que estar muy reglamentado porque hay campaña que hay que hacer pero bueno hay que ver cómo lo distribuís todos los periodistas todos los que hoy simpatizan con mi ley hemos trabajado para medios que recibieron o reciben pauta estatal en general nacional o provincial nosotros no sabemos no tenemos idea de qué pauta recibe un medio y qué no ni como mi ley no tiene idea cuando laburaba para aeropuertos argentina 2000 cómo negociaba las concesiones del estado porque era una empresa que tiene concesiones del estado si eran justas si eran injustas era un empleado como nosotros somos empleados como todos los periodistas somos empleados si hay algo muy grave que vos decís che este tipo mide un punto y recibe no sé mil millones de dólares de pauta por año vos decís ¿qué es eso? vos lo ves hay medios que esto no se sostiene si no fuera si no fuera una torta de pauta después tienen medios y periodistas inventando y después me tenés que demostrar que el periodista dice algo en conexión con la pauta que recibe el medio y que el periodista por ahí no conoce es todo un disparate y además se quita dos millones y medio de pesos eso es todo lo que encontraste de María no me jodas entonces lo que lo que estás haciendo es tratando de impugnar la libertad de expresión ensuciándola y tratando de llevarla al barro donde vos estás porque mi ley está en un barro qué sé yo es la compra de votos de Lucía Crexel en el Senado por ejemplo el periplo de la ley del tema de los impuestos al tabaco nacional que fue un escándalo este el ministro de justicia que fue el que inventó la estrategia para que Calcaterra safe la causa de los cuadernos todo eso es mi ley o sea mi ley está en el barro como cualquiera y María como muchos periodistas que la acusa son de las personas más honestas y más principistas que yo he conocido no no a todo toda la vida la crítica la crítica es en este caso a María va rotando a cualquiera que no lo aplauda prácticamente especialmente lo único especialmente si es mujer bueno el aditamento es ese el aditamento es ese que me parece que está bueno también notarlo querés escucharlo yo me impresioné no lo había escuchado en directo lo escuché hoy a Jairo con lo de Fantino haciendo una defensa así muy a ver a ver lo tenés ahí muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! muchas gracias hay que bancar más que nunca al Jabo porque los tambores de guerra de los rivales voy a hacer una pausa con el audio anterior ya que metimos el otro audio a mí me genera escalofrío son nenitos lo que dicen ¡Viva! son nenitos de primaria aparte venía de decir que hablar contra el adoctrinamiento claro un presidente haciendo un acto donde se saca fotos con nenitos de 8 años imagínate si lo hacía Cristina ¿entendés? nenitos diciendo ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¿pero qué es George Orwell esto? ¿entendés? estamos todos locos es muy impactante ahora si escuchamos a Fantino hay que bancar más que nunca al Jabo porque los tambores de guerra de los rivales duros están sonando cada vez más fuerte la duda y lo tiro acá este es un char netamente libertario y nosotros de este programa bancamos al Jabo bancamos al Jabo es si hay guerra si esto se pone picante ¿solo libertad avanza? con Martín Menem Lule Menem Karina Milei Bornoroni Carlito González Alessandro Rucau Alejandro Fargoz y compañía o necesitas otro tipo de maquinaria si pon el otro yo soy de la idea de que el enemigo es muy poderoso el enemigo es muy poronga es muy mugriento es muy te diría es deleznable el enemigo ahora si vos crees que te da el cuero con la libertad avanza como somos la libertad avanza 50 60 100 o los que del otro lado estén perfecto dale para adelante yo creo que hay que ser vivo pillo porque te digo una cosa y cierro con esto guarda porque si esta vez llegan a ganar de nuevo esta vez pasan a cuchillo esta vez se les va a dar el gusto de lo que ellos quieren ¿qué pensás? no sé no sé qué está viendo me sorprende eso vos sabés que yo escucho muchos discursos no solo de Fantino de otros analistas de la realidad y digo ¿qué están viendo que yo no estoy viviendo? no 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 parece que sea un momento donde primero los términos bélicos siempre me preocupan el uso de los términos bélicos el enemigo vienen a cuchillo no sé me parece que eso puede estar preanunciando mientras tenés el discurso no pasa nada pero cuando vos alentás ese tipo de cosas es como las hinchadas ¿viste? cuando dicen lo vamos a matar lo vamos a matar y después no pasa nada vos cantás todos cantan eso y después algún loco va y mata me parece rarísimo rarísimo en ese aspecto no lo alcanzo a entender la cosa es que yo para el libro escuché muchas entrevistas de Fantino con con Milley y son muy interesantes las entrevistas porque él lo trata como un partidario pero no le deja de preguntar nada y en ese contexto Milley habla mucho y entonces se genera en esa pero por ejemplo Canoz hacía lo mismo pero no le sacaba tantas cosas entonces la fórmula era pero mirá te van a decir tal cosa entonces le hacía la pregunta que él quería hacerle pero amparado en que era un enemigo que no era él el que se lo iba a decir a ver qué le respondía entonces era una técnica ¿viste que son técnicas de reportaje? era muy interesante como él jugaba en ese lugar sin manifestarse como un partidario acá sí se manifiesta como un partidario claro la novedad acá es que él dice yo soy de la libertad avanza acá bancamos al Jabo es decir se corre completamente el rol del periodista y pasa a ser el rol en algún lugar es llamativo pero es sincero yo soy de acá yo prefiero eso te digo a lo que te dice que soy independiente cuando yo dije hay que votar a masa diciendo lo diría por Bullrich pero son pasos que un periodista duda mucho pero lo que yo hice no está tan lejos de lo que dice él claro yo jamás hubiera dicho yo soy de masa yo era por descarte porque me parecía que que esta opción era peor lo dijimos casi todos claro si ganaba mi ley iba a pasar lo que está pasando pero entonces me llama la atención el salto que da él ayer a mí también me sorprendió yo lo escuché esta mañana me sorprendió muchísimo yo no lo había escuchado vos sabés que no lo había escuchado y lo otro que me llama la atención es eso ¿quién le está haciendo algo a Mili ahí? bueno no parece además vos ves justamente la oposición la ves en un nivel de confusión y no y no y no repasemos la lista de personajes que nombra porque a ver Carlos Rucao un gobernador que salió pero muerto de miedo de la gobernación en el 2001 nadie le hizo nada había que sostenerse ahí tuvo que asumir su vice porque este tipo huyó después hay personajes ahí ese Fargozi que menciona sí Alejandro Fargozi mamita querida este bueno parán se nos va y el tiempo y no hablamos de Sturzenegger ¿ya es tarde? sí ya es tarde yo te voy a arracar antes yo te rajo los viernes te rajo antes así que me rajás antes los viernes sí no hablamos de Argentina los problemas de pareja nuestra están resueltos ya no de ninguna manera y vamos a tener que esperar la sesión del próximo viernes sí yo creo que te llevas vos mejor con Danan que conmigo no hablamos nada de ver ¿qué hacemos con Messi? ¿hay que duelar a Messi? todavía no con Messi hay que hacer lo que él quiera hasta que él quiera punto como con Maradona cueste lo que cueste para mí cueste lo que cueste ayer casi cuesta el partido cueste lo que cueste mirá no es lo que dijo Gustavo no, sí Gustavo reivindicó que las dos o tres jugadas que tocó el gol sí el gol y un par de jugadas más vienen de los pies de él es verdad no, pero yo no lo digo que ya jugó mal de bien digo que está claro que no es el Messi de antes como es lógico en este partido como es lógico no, bueno por una cuestión de edad también no es una cuestión biológica qué sé yo el 2 a 0 contra el segundo partido ¿quién fue? no fue Canadá fue Chile los dos pases fueron de Messi sí el pase que le da a McAllister para que después él abre a Julián y Julián la meta y el pase que le da a Lautaro son dos pases de Messi el gol de ayer fue un pase de Messi sí, es cierto este y en el primer partido también era un tipo clave o sea es cierto lo que pasa es que qué sé yo yo pensaba y si no lo hubiera puesto al principio hubiera sido el segundo tiempo Messi quién sabe bueno, por eso yo pensé que iba a ser lo mismo con Di María ¿no lo pone Di María? es el último son los últimos partidos Di María en la selección y no lo ponés y no lo ponés ni 10 minutos no tienes que jugar qué raro pero por ejemplo que sea 10 minutos por el mes te quedás afuera claro y lo dejaste afuera Di María no jugó su último partido Di María lo dejaste en el banco qué raro sí, muy raro muy raro y con jugadores muy buenos no al nivel que vos los veías no, no estuvo la verdad que en el desarrollo del juego jugó mejor Ecuador Depol Depol malísimo jugó un partido malísimo y también jugó mal muy flojo todo Enzo sí, sí este atacando atacando muy bajo muy bajo el nivel de la Argentina esperemos que haya sido solo un partido que a veces te pasa sí lo bueno que es un partido malo lo podés lo pasaste bueno tener el tibu también que es una cosa te da risa lo que es el tibu lo repite 20 veces es tratoférico yo me imagino cómo vas a patear ese penal con ese arquero ahí y te intimida te intimida y te obliga a ser muy preciso porque sabés que si no no entra y al tratar de ser tan preciso podés cerrar ¿viste? aparte tiene una convicción que si yo me preparo para tajar 2 o 3 pelotas en el partido parece que estuviera mentalizado que él sabe que va a tener 2 o 3 momentos difíciles lo va a tener que zafar porque ayer él atajó 2 pero erraron 1 también o sea hubo 3 penales que no hicieron y el que erraron yo estoy seguro que es por eso que es tan esquinado que lo tiene que tirar porque si no el tipo me ataja durante el partido a lo mejor te cambiaba la suerte el partido fueron 17 minutos te metía ese gol no sé qué pasaba exactamente pero es verdad lo tira súper esquinado porque sabés que el otro es un tipo que ocupa todo el arco y lo pierde bueno íbamos a Sturzenegger hablamos del Dibus también te voy a decir una sola cosita antes de despedirme me quedé muy ¿sabés qué pensé hace un rato? en Susana Malcorra ¿sabés por qué? ¿te acuerdas la primera canciller de Macri? sí, sí cuando se veía que ganaba Trump le pregunté yo sé era canciller ella y le digo no te puedo preguntar qué pensás pero alguna reflexión me dice mira te voy a decir algo que la gente se va a dar cuenta de lo que pienso se viene un mundo mucho más cerrado eso es muy malo para el mundo porque es un mundo donde los discursos empiezan a parecer a los de la década del 30 y eso no quiere decir que termine una segunda guerra mundial pero veo un clima mundial de ese estilo hoy hablaba sobre las elecciones británicas y yo estaba contento porque con Manuela Mora y Araujo y ella me dice en Europa se habla de que ya no estamos en la posguerra sino que estamos en la preguerra es decir la guerra empieza un clima bélico Europa se está preparando para una guerra es muy impresionante yo lo escuché la entrevista yo lo escuché y dije a la mierda lo que está diciendo y además tenés una guerra en Europa algo impensado pero tenés una guerra en Europa nos olvidamos de eso Europa Occidental se empieza a dividir respecto a esa guerra Estados Unidos está dividido respecto a esa guerra con lo cual muy probablemente llegamos a Putin comiéndose Ucrania en los próximos meses o años y sobre eso o por lo menos consolidando ese sector que quería va avanzando y tenés Alemania ahí pegado qué va a hacer Alemania respecto de eso entonces y quién va a ser el presidente de Alemania en poco tiempo porque está a la ultraderecha y dando vuelta o sea hay preguntas que hacen sobre el futuro que agarrate nos encontramos el lunes bueno que eso que hablamos juntos una vez por semana porque da más ganas de hablar cuando uno da espacio a la pareja y puedo hablar algo por fin me escuchás